Como parte del Festival Internacional San Luis en primavera, turistas y mismos habitantes disfrutaron la presentación de Big Band Jazz de México and Friends como parte del aniversario 25 de la orquesta, junto a cantantes como Alex Sintek, Kika Edgar y Aranza. En la emblemática Plaza de los Fundadores, miles disfrutaron boleros, baladas y un repertorio lleno de nostalgia. El contagioso ritmo se mantuvo a lo largo de la velada. ¡Vámonos a lo mismo conmigo! ¡Vamos a rockar con la Big Band Jazz de México! Soy un caso singular que debiera analizar. No sé qué me dieron ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal. El destino se lució y una broma me gastó. Esta no es mi casa, ni esta mi señora, y este que ves no soy yo. Este no soy yo. Cada tema estremeció a la multitud. Las palmas, ¿dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! Las letras e instrumentos hicieron bailar al público entusiasmado, presente en la tercera edición. Mientras me he visto otra vez, tú me preparas siempre. Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y veo de tus manos sentir. Ay, eres tan bella y sensual que no sé si miré ahora o mejor después. ¡Fuerte!